¿Cómo fue? Me quitaste la red, pero el golpe me hizo entender que tus sueños no eran los míos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron, si las reglas del juego cambiaron? Nunca tuve una oportunidad, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí, me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir, si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto, ya no te preocupes Al final, como todo el que quiere volar Solo pude dejarte escapar, sin saber en verdad los motivos ¿Qué más da si mis lágrimas no te afectaron, si las reglas del juego cambiaron? Nunca tuve una oportunidad, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Intentando olvidar lo que un día sentí, me cansé de llorar, pero pude enterrar el pasado Y tuve el valor de seguir, si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto, ya no te preocupes por mí Al final, he dejado todo atrás, pero pude seguir y aguantar la tristeza de verte partir Y tuve el valor de seguir, si tus labios que un día me hicieron sufrir Si tus ojos mentían, tal vez no lo vi Una vez me dolió tu traición, pero ahora no tanto, ya no te preocupes por mí Por mí, por mí, por mí Por mí, por mí